El Parque Central de Montevideo Un destacado jugador de ese equipo decidió cerrar su carrera deportiva de una manera trágica e irreversible. Estamos en el Gran Parque Central, que es el field oficial del Club Nacional de Fútbol de Montevideo, Uruguay. Este estadio fue fundado el 25 de mayo de 1900 y desde 1901 es la cancha banderacional, oficia de locatario en los torneos oficiales. En el fútbol de Uruguay, país ganador de la primera Copa del Mundo en 1930, el Club Nacional alcanzó una gran notoriedad durante las primeras décadas del siglo XX. Al igual que en la actualidad, junto al Club Peñarol eran los equipos locales más importantes de aquella época. No teníamos televisión, no teníamos radio, pero alcanzaba con lo que los diarios podían llegar a decir y con esa transmisión boca a boca que se daba entre los aficionados para generar una gran popularidad para los jugadores más importantes y para generar ya pasiones deportivas detrás de determinadas instituciones o determinadas banderas que han sido lo que han caracterizado al fútbol uruguayo a lo largo de su historia. El fútbol no era lo que ahora vemos en el fútbol. No corría ni un peso en el fútbol. Jugaban a lo sumo por la mortadela y por el vino. Y por la gloria, sí. Sí, también. A comienzos de 1911, llegó a Nacional Abdon Porte, un jugador que había desarrollado su carrera deportiva en distintos clubes de Montevideo. Ya en marzo de ese año jugó su primer partido como titular durante un encuentro amistoso frente al Club Dublín. Porte fue un producto típico de esa época. Un muchacho humilde, quizás con una formación cultural no muy importante, que de golpe llega a ese mundo del fútbol y siente quizás que toda su vida gira alrededor de su participación como jugador y como defensor de Nacional. Era una figura idolatrada, era el capitán del equipo, un hombre con un temperamento y una mentalidad ganadora impresionante. Pero además desde el punto de vista futbolístico, era un individuo con condiciones físicas muy particulares. Era alto, espigado, fibroso, gran cabeceador y fue fundamental sin duda en toda esa etapa victoriosa de Nacional. Era un hombre muy querido en el club, sumamente considerado no solo por sus paridades futbolísticas, sino por sus dotes humanas, que lo habían distinguido de una forma muy especial. Era un hombre que gozaba de un predicamento muy grande en la institución y de un enorme cariño de parte de la hinchada de Nacional. La gente lo ovacionaba y le manifestaba todo su cariño y su adhesión por la forma en que él además se entregaba en la cancha, en la defensa de la camiseta del club al que él adoraba. Como integrante indiscutido del equipo, Porte ayudó a que Nacional obtuviera grandes victorias, entre ellas varios campeonatos del fútbol uruguayo. También alcanzó la gloria a nivel internacional, pero su carrera en 1918 tuvo un desenlace inesperado. En aquellos tiempos no había directores técnicos, los equipos los formaban las comisiones directivas. A lo sumo podían tener algún dirigente entendido en materia deportiva, pero era la comisión la que designaba el equipo. Era tradicional que en un pizarrón o en una cartelera que existía en la sede del club, se convocara a los jugadores que iban a defender al equipo el próximo fin de semana. En un momento dado, Porte, producto también de sus años, pareció ya no tener la titularidad que por tanto tiempo le correspondió asegurada en el club. Y en un momento determinado, Porte se enteró que no iba a jugar como titular en Nacional como habitualmente lo hacía. Y como era un hombre muy responsable, muy consciente y muy lúcido, él se dio cuenta que de alguna forma estaba comenzando el ocaso de una carrera deportiva que había sido brillante, que le había otorgado a él enormes satisfacciones y al club el aporte de un jugador de los distinguidos, muy especialmente por la dirigencia y por la hinchada, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que este Abdan Porte fue un ídolo de la hinchada y que la hinchada lo amó y que a cierta altura de su vida ya no era el que había sido. No podía aceptar que la misma multitud que lo vacionaba ahora lo abucheara o lo silbara, como parece que ocurrió. Con 38 años, Abdan Porte entendió que ya no estaba en condiciones de serle útil a su estimado equipo, tal como lo había sido tiempo antes. Fue el 5 de marzo de 1918 cuando tomó una trágica decisión que desencadenó un hecho que es desconocido por muchos de los aficionados del fútbol uruguayo. En la noche de ese 5 de marzo, Porte concurre a la sede de Nacional. La sede no estaba ubicada donde está el parque. A la hora que normalmente solía retirarse lo hace, se toma el tranvía que lo conducía a la zona de la Unión, llega hasta el parque central, se dirige al centro del campo de juego y se quita la vida pegándose un palazo en el corazón. A él le pareció insuperable terminar con ese ciclo tan brillante y dejar de ser el titular y el capitán de Nacional, ¿verdad? Entonces es cuando él adopta esa decisión que culmina de una manera trágica, pero que a la vez marca uno de los capítulos más formidables que tienen que ver con el romanticismo del fútbol y fundamentalmente con esa etapa de fútbol amateur que vivió el Uruguay hasta 1932, cuando los jugadores de fútbol se hicieron profesionales. No era morir de cualquier manera, no, era morir en el parque central, que es el estadio del club nacional de fútbol, en el centro de la cancha, habiendo dejado una carta al presidente del club, el doctor José María Delgado, en la cual le pide que cuide a su madre y a su novia, dado que él se va a quitar la vida. La particular historia del futbolista Abdon Porte fue tomada como inspiración de diversas obras literarias creadas por algunos de los escritores rioplatenses más significativos de todos los tiempos. Pero este es un caso tan extraordinario, tan único, que Horacio Quiroga es un cuento. Eduardo Galeano, una pluma brillante, se ocupa también de la vida y de la muerte de Abdon Porte en uno de sus mejores libros. Yo no sabía quién era Abdon Porte, no tenía la menor idea de quién era, hasta que un día leí un cuento de Horacio Quiroga y Quiroga contaba la historia de un jugador que había sido ídolo y que terminó suicidándose en la cancha del club que amaba. Y él atribuía el suicidio de Abdon Porte a el mareo, la gloria y la ignorancia de un jugador de cultura escasa. Se supo más quizás a través del relato de Quiroga, que parece ser una reproducción textual de lo que acaeció esa noche, se supo más a través de eso de lo que se pueda haber sabido a través de los directos participantes en los hechos. La exitosa carrera de Porte, finalizada con un desenlace tan inesperado como trágico, permanece para los montevianos como un excepcional ejemplo de entrega y devoción al club de sus amores. Los jugadores dependían, dependían completamente de ese vínculo que tenían con los hinchas. Ellos actuaban al servicio de los hinchas, eran como instrumentos de una religión. Jugar era un acto de fe. Y yo creo que eso fue lo que se rompió a cierta altura de la vida de Abdon Porte. Abdon Porte, aparte de ser un gran jugador nacional, era hincha ferviente nacional. Y solamente ese sentimiento de él, esa adhesión para con el club, explica el final que tuvo, ¿verdad? Quizás él sintió que había muerto antes de matarse, que estaba viviendo una vida mentira. Y por esos asuntos, Verón no quiso seguir simulando. Queda una imagen sublime, de un hombre que por sus ideales y por sus sentimientos se quitó la vida. Es una historia auténtica, real, y que pasó acá, en este parque central, hace poco más de 90 años. Esto, de alguna forma, simboliza lo que era el fútbol de antes, los ideales de los jugadores de antes, y las reales causas por las cuales ellos dejaban todo en defensa de una camiseta. Gracias. 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 Gracias.